¡Aya, ya! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? Este 4 de febrero vamos todos a votar En la casilla de la L vamos todos a marcar Todos por nueva idea y por nueva esperanza Todos con Nayib Bukele, ese sí genera confianza Vamos, señor y muchachos, no se queden ahí sentados Que Galena y Bukele y toditos sus diputados ¡Uy, uy, uy! ¡Ey! Este 4 de febrero, ya lo saben Todo el pueblo de El Salvador a votar ¡Ja, ja! En la casilla de la L La L de nuevas ideas La L de nueva esperanza La L de nuevos cambios para El Salvador La L de Nayib Bukele ¡Ja, ja! ¿Ya lo saben? No se queden sentados Este 4 de febrero vamos a votar ¡Ja, ja!